Hola, ¿qué tal, jóvenes y jóvenes? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Jan Solo y estamos aquí hablando de reflexiones, haciendo una reflexión, de la reflexión, de la reflexión, tres reflexiones en una, y este vídeo es una continuación, es como la parte 2, ¿no? Sería la continuación, ya tenemos una saga de vídeos, ¿no? Vídeos que... Hay alguien que me lo comentó el otro día que mola cuando ya hay como una especie de culebrón dentro del canal, ¿no? Es como esto es una respuesta a otro vídeo. Bueno, pues todo nace... Espera, te voy a explicar a dónde vamos a llegar. Vamos a llegar a principios morales y principios éticos, aplicados o... Bueno, aplicados, no sé si... No muy aplicados, pero sí, que tienen que ver, tienen algo de relación con los juegos de mesa. Y esto es... Creo que es un vídeo bastante guay. O sea, creo que es un concepto, ¿no? El vídeo en sí, el vídeo es cutre como todos, pero el concepto creo que es muy guay y creo que puede... A mí personalmente, este rollo me enriqueció mucho hace mucho tiempo y me sigue enriqueciendo. O sea, que yo creo que vale la pena. Este vídeo... Yo te animo a que te quedes en este vídeo. Normalmente me da igual que te quedes o que te vayas, porque la mayoría de las veces digo cosas que no tienen mucho sentido, pero en este vídeo creo que esto es bastante guay. Así que te invito a que te quedes. Imagínate que ahora este vídeo lo peta un montón porque todo el mundo se queda aquí esperando. Yo creo que vale la pena. Bueno, no quiero alargarme mucho porque quiero que llegues hasta el final y no te vayas antes. Entonces, esto viene de un vídeo de reflexión donde hablábamos de perder para ganar. Es el momento en el cual, por ejemplo, estás discutiendo con alguien que es un brasas y al final dices, mira, sí, lo que tú quieras y ya está. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque aunque tú sepas que tienes razón, pues no te vale la pena de estar discutiendo con esta persona para que te dé la razón porque difícilmente te lo va a dar y porque no vale la pena que pierdas tanto tiempo. ¿Vale? Venía de este rollo. El concepto o el... Exactamente de lo que hablé fue de una partida que, bueno, pues lo típico que conoces a una persona, te cae bien y tal, y oye, ah, pues quedamos, no sé qué, y dices, venga, ah, pues vente a casa y echamos una partida a no sé qué juego, ¿vale? Era un Eurogame, no me acuerdo qué juego era. El caso es que hubo, ya hubo varias jugadas que era como, hostia, tío, todo lo que decía era como muy violento, ¿sabes? En plan, cuando hagas esto tienes que poner esto aquí, ¿no? Lo típico, la típica mecánica del juego, hay veces que se te olvida, pero parece que a esta persona le sentaba mal todo, no sé, la vida en general le sentaba mal. Sí, sí, tal cual. Bueno, y hubo un combo que era en plan lo típico, que si consigues hacer no sé qué, construyes esto gratis, ¿no? Y eso a su vez te daba otra construcción gratis, había como un combo de estos y el tío me dijo que no, que eso no se podía hacer, y es en plan, no has jugado en tu vida a este juego, no tienes ni idea, pero bueno, vale, pues te lo voy a dejar pasar porque se puso muy pesado y se ponía muy violento y ya en ese momento mi saturación estaba muy alta. Y yo ya pensaba, este tío en cuanto acabemos la partida se va a ir y no va a volver jamás, y efectivamente así ha sido. Bueno, el caso es que en ese momento pues fue en plan, mira, ya está, le doy la razón y fuera, y se acabó. Esa era un poco la reflexión, que hay veces que vale la pena el decir, mira, no voy a perder mi tiempo porque tendría que estar media hora, tendría que cabrearme, tendría que hacer no sé qué total para que este tío se cuente, para contarme cinco puntos más, que me da exactamente lo mismo, porque al final se va a ir y la partida yo me voy a apuntar los cinco puntos más, que sé que son justos, y ya está. Bueno, esa era mi reflexión, y hubo alguien que es Mr. Master, alias arroba Juan Angel 1987, que lo tengo aquí en mi tablet, no es la tablet roñosa, que me compré una que funciona mejor, sin ser ninguna maravilla, pero bueno. Pues me hizo un comentario que está muy bien, y me parece que vale la pena compartirlo y reflexionar un poco acerca de esto. Vale, entonces me dice, y no es justo, y creo que más gente lo comentó, ¿no? En plan, y no es justo, leo textualmente desde el principio, luego lo voy a resumir un poquito, no es justo que esa gente que tenga una actitud de mierda, y su postura sea un win-win, si no haces nada y adoptas una postura pasivo-agresiva, tengo un gato que acaba de saltar, bueno, rezaremos para que no se caiga al suelo, y si no, pues tampoco pasaría nada, porque no sería la primera vez que se me cae el móvil al suelo. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues eso, básicamente el comentario es que es un... O sea, le parece, no es injusto que esta persona, encima de que se comporta mal, va a obtener lo que él quiere, es totalmente injusto. Es verdad, es que eso es totalmente injusto. Entonces, no sería... Vamos a ver qué dice aquí. No sería justo el... No me acuerdo exactamente, y no quiero leerlo tal cual. A ver... Vale, básicamente lo que decía es que, pues que sería interesante, bueno, pillo el concepto más o menos, no lo he dicho exactamente así, pero bueno, que sería lo realmente interesante sería parar de los pies a esta gente para que no siga comportándose como un gilipollas, ¿no? Eso podría ser. A ver, si fuera mi amigo de toda la vida, pues seguramente sí que lo haría, y sí que invertiría. Pero de lo que quiero hablar no es de mi opinión, ni de su opinión siquiera. Lo que quiero hablar es de qué me va a llevar a tomar una actitud o a tomar otra, porque ambas actitudes son buenas. Es decir, yo puedo decir, no, es que yo no voy a perder el tiempo porque yo no quiero cabrearme, o sea, yo no quiero... No voy a luchar por obtener la razón porque no quiero cabrearme, porque no quiero perder mi tiempo, etc. Y la otra persona puede decir, no, no, yo es que quiero... No me importa perder el tiempo, pero a esta persona le quiero parar los pies y quiero que se haga justicia. Ostras, ¿de qué va a depender? Las dos actitudes, insisto, son perfectamente buenas, perfectamente válidas, y yo tampoco quería decir en ese vídeo que yo tuviera razón y que todo el mundo tuviera que hacer lo mismo, ni muchísimo menos. De hecho, casi nunca quiero que... O sea, quiero dejar claro que casi nunca pretendo que la gente me dé la razón. A mí me da igual que me deis la razón o no me deis la razón. De hecho, es muy divertido y muy enriquecedor cuando la gente me dice, no, no, pues yo no opino así. Esto es lo más enriquecedor de este canal. Y si este canal es uno de los mejores canales de juegos de mesa, es precisamente por la gente que comenta y por todo esto. Yo solamente abro la puerta con las reflexiones a que la gente comparta cosas que normalmente no se comparten. Pero bueno, ¿a dónde íbamos? Que he perdido un poco el hilo ahora mismo. El caso es que ¿de qué va a depender que hagas una actitud o que hagas otra? ¿Y cuál va a estar bien? No hay ninguna que esté bien de por sí, sino que para cada persona va a ser una cosa o la otra. ¿Qué es lo que define que tú hagas una cosa y esté bien o hagas otra cosa y no esté bien? Tus principios. Aquí es donde llegamos a lo que he dicho antes que serán los principios. Hace mucho tiempo, ya no me acuerdo ni qué libro era, pues no sé, a mí me gustan mucho los libros de autoayuda, este tipo de desarrollo personal y tal. Ese rollo me gusta mucho, ¿vale? Porque a mí me gusta optimizar. Yo soy un eurogamer hasta en la vida real. Entonces me gusta sacar el máximo rendimiento y disfrutar el máximo también en la vida real. Porque eso creo que está bastante bien. A mí me gusta, por lo menos. Yo me siento muy satisfecho así. Entonces, me gusta leer este tipo de cosas y en uno hablaba de los principios. La importancia de definir cuáles son tus principios. Y hay un motivo que te lo explicaré luego, pero básicamente es pensar, a ver, en esta situación me gustaría también que todo el mundo reflexionase sobre esta situación. Vinsky está reflexionando también justo aquí encima. Pero bueno, pues reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que harías? ¿En qué postura te pondrías? ¿En la postura que dice no, no, hay que hacer justicia? ¿O la postura de no, es que mi tiempo es demasiado valioso? ¡Charán! Aquí, ya te digo, no hay ninguna opción buena, pero esto yo creo que va a depender de tus principios. Y hace muchos años yo ya definí mis principios, los puse por escrito, me estuve mucho rato pensándolos para poder, pues decir, yo creo en un principio de, por ejemplo, esta otra persona, pues podría escribir, por ejemplo, yo creo en un principio de justicia en el cual, pues, tienes que adoptar o tienes que sacrificar tu tiempo para conseguir que el mundo sea cada vez más justo. Y es perfectamente loable y es maravilloso si tú adoptas ese principio. Es maravilloso, ¿no? El principio de justicia, decir, quiero esto, ¿no? Y implicar, o sea, y escribir también hasta qué consecuencias, ¿no? En plan, yo lo voy a hacer, pero, hombre, no me voy a, en el momento en que tenga que invertir salud, pues no lo voy a hacer, ¿vale? Eso está guay, ¿no? Reflexionar un poquito sobre cuáles son tus principios. Yo para mí tengo varios principios y aquí confluyen varios, confluyen unos cuantos, de hecho. El primero es que mi tiempo es muy valioso. Para mí mi tiempo es súper, súper valioso y yo creo que mi tiempo no lo voy a invertir, no lo voy a invertir para ir en contra de alguien, aunque esa persona a lo mejor se lo merezca, ¿vale? Lo típico de, por ejemplo, el rencor. Yo no creo en el rencor, yo no creo en ir contra esa persona que me ha criticado, pues yo voy a ir por él y le voy a poner, yo qué sé, una reseña negativa o voy a poner y le voy a hablar mal de él. Yo no hago eso. No hago eso porque creo que mi tiempo vale muchísimo más que cualquier cosa de estas. Entonces, si no es algo que me enriquece a mí o que enriquece a alguien a quien quiero, como por ejemplo mis gatos, ¿vale? Pues no voy a invertir el tiempo en eso, ¿vale? Yo invierto mi tiempo pues en jugar con mis gatos porque me gustan, a mí me hace sentir satisfecho y siento que son mi responsabilidad y cuido de ellos. Eso es para mí uno de, o sea, más o menos así muy rápidamente uno de mis principios. Entonces, claro, yo no voy a invertir mi tiempo en educar a una persona porque a mí, o sea, sí que creo en el principio de justicia pero no hasta ese nivel, ¿vale? Otra persona, insisto, otra persona que sí que crea en el principio de justicia puede hacer esto y me parece, ya te digo, súper loable. Entonces, el consejo que yo creo que quiero dar en este vídeo después de tantas vueltas o que yo quiero dar, mejor dicho, es que te plantees cuáles son tus principios, En plan, ¿qué es lo que es más importante para mí? Planteándolo como principios éticos, principios morales o cuál, cómo deberías comportarte, ¿no? Al final, los principios, el objetivo de los principios como hemos dicho antes, el objetivo o para qué sirven es para orientarte precisamente cuando tienes que tomar ciertas decisiones en tu vida. Si has reflexionado sobre cuáles son tus principios, hay ciertas decisiones en la vida que son muy fáciles, muy sencillas, ¿vale? Como por ejemplo en este caso, ¿yo voy a perder el tiempo en este? No. Alguien me pone un comentario negativo en YouTube y me dice no sé qué, ¿me voy a molestar? No, no me voy a molestar, le voy a poner muchas gracias, jaja, adiós. Y ya está, ¿por qué? Porque mi tiempo vale mucho y no voy a hacer eso. Habrá otra gente que diga, no, no, yo es que quiero que todo el mundo me respete. Entonces, hostia, pues a lo mejor esa persona sí que perdería más tiempo en decir tal, ¿no? O en entrar en un debate dialéctico y esa persona quizá, pues para él está bien. Para mí en este caso, no, pero no importa si para mí o para otra persona está bien o no, sino para ti, si realmente te sirve esto de pensar en tus principios para poder luego aplicarlos. Bueno, en fin, no quiero liarme mucho más, porque creo que ya me he liado un poquito y el vídeo ya está durando demasiado. Pues eso, invito básicamente a reflexionar sobre cuáles son los principios, ahí quiero añadir algo más, se me ha olvidado, vale. Invito a reflexionar cuáles son tus principios, hay muchos principios, ¿no? El principio de la justicia, el principio de, pues yo qué sé, de que, bueno, también hay una cosa muy importante que quizá sea más, más sencillo, que es, ¿cuál es tu rol? Entre comillas, ¿cuál es tu rol o cuál va a ser tu comportamiento respecto a ciertas personas? Por ejemplo, respecto a tus amigos, ¿cómo te vas a comportar? O vamos a poner, respecto a tu pareja o respecto a tus padres, ¿vale? Porque eso también es muy interesante, ¿no? Respecto a mi pareja, yo por ejemplo, pues yo intento hacerle la vida más fácil y voy a poner un ejemplo muy concreto, esto es muy amplio, se trata de definirlo. Por ejemplo, cuando a mi pareja, hay momentos que a ella le cuesta mucho el, pues yo qué sé, la típica cosa de, ay, me he dejado esto en la habitación y estamos los dos sentados cenando, pues yo me levanto y lo voy a cogerlo, porque para mí no me supone nada y eso sé que a ella le da mucha pereza y yo lo hago. Entonces, ya tengo como principio que eso, quiero comportarme de esa manera, ¿sabes? Quiero ser esa pareja servicial que cuando hay algo de en plan, ay, necesito esto, ¿puedes ir a la cocina? Sí, voy a la cocina, porque me gusta ese rol, me gusta cumplir ese rol con mi pareja, ¿vale? Esto ya te digo, no tiene por qué ser algo que tú quieras aplicar, pero bueno, está bien el de encontrar ese cómo te vas a comportar, ¿no? O por ejemplo, con mis padres, con mi madre yo intento ser esa persona comprensiva que escucha siempre y pone buena cara cuando le está contando lo que sea, ¿vale? Claro, eso hace que en el momento, a lo mejor ya me está rayando mucho, pues hace que en ese momento diga, no, voy a mantener la calma porque quiero ser ese tipo de persona, quiero ser ese hijo y no me voy a dejar llevar porque a lo mejor tengo la cabeza como un bombo o a lo mejor ese día estoy cabreado o estoy lo que sea porque aquí soy muy feliz, pero en la vida real pues yo soy como una persona normal, tengo mis momentos álgidos y tengo mis momentos malos, o sea, como todo el mundo, ¿vale? Que a veces nos pensamos que todo el mundo es como se ve en la cámara y en la cámara muestras una parte que tú quieres mostrar y que a lo mejor es la parte más agradable, ¿no? Si yo estuviera deprimido pues no me pondría a grabar, obviamente no me verás nunca, bueno, no suelo estar deprimido, eso también es verdad. Pero bueno, el caso, pues eso, reflexionar hacia los principios y hacia qué tipo de rol te, pues quieres tener con tus seres queridos, ¿vale? Y hemos puesto ejemplos muy positivos pero también pueden ser ejemplos negativos, ¿no? En plan, no, no, yo quiero ser una persona asertiva, en el momento en que alguien o en el momento en que mi pareja a lo mejor, mi pareja haga algo negativo, yo quiero que la convivencia cada vez sea mejor y entonces en ese momento le voy a decir, mira, esto que has hecho no me gusta y te vas, y tú mismo en esa situación como ya sabes cuál es tu principio, ya sabes cómo comportarte, es mucho más fácil, ya está, no sé si esto le va a servir a alguien, no sé si estoy metiéndome en un jardín y yo solo y en plan, ¿qué me estás contando? Jan, habla de juegos de mesa y déjate de mierdas, pues no lo sé, el caso es que si le sirve a alguien, pues para mí, como este canal lo hago un poco, pues yo qué sé, para pasar el rato para divertirme y quizá para compartir este tipo de cosas que difícilmente se pueden compartir en la vida real, pues aquí está, aquí dejo este broche, esta guinda que yo creo que es súper guay y antes de que me tire Binsky el móvil, me despido, que vaya muy bien, que disfrutes mucho de la vida, de tus principios y demás, a ver, tampoco hace falta que te comas mucho la olla, o sea, empieza a, no sé, yo creo que mucho en el Kaizen, ¿no? Escribe los principios así rapidito, pues yo creo en esto, esto y esto y luego si quieres pues le vas dando vueltas y lo vas perfeccionando y si te puedes sentar pues una tarde tranquilamente con una cervecita, con un café o con lo que sea y escribirlo ahí tranquilamente en plan, ay, pues yo creo, a ver qué tal, voy a investigar y con esta persona qué tal, y con mi familia qué tal, y con mi pareja y con los de la universidad y con no sé qué y con mis mascotas, qué rol tengo, por ejemplo, pues ahí está, eso está guay, me parece guay, bueno, no sé, en el caso soy un poco enfermo, que vaya muy bien, muchas gracias a, a Juan Ángel de 1987 y un abrazo a todos, saludos, gracias a todos los que han llegado hasta aquí, por favor, muchísimas gracias a los que han llegado hasta este momento y ya está, ya me despido, venga, adiós, que vaya muy bien.